Cae la noche en Bilbao, una noche que no será tan fría como suele ser lo habitual en estas fechas. Pero no es una noche cualquiera, porque hoy a las 12 dará comienzo la segunda huelga feminista convocada el 8 de marzo. Miles de mujeres se preparan para recibir una nueva jornada histórica en defensa de sus derechos. En las imágenes, la manifestación nocturna convocada en Bilbao por el movimiento feminista de Euskal Herria, que recuerda la huelga que dará comienzo en pocas horas. Caixo y bienvenidas a Un Nuevo Política al Día. Un programa en el que trataremos de responder a la pregunta que muchos os hicisteis el pasado 8 de marzo. ¿De nuevo una huelga feminista? ¿Y ahora para qué? Y sí, así fue. Las mujeres trans y lesbianas llamaron a dejar de hacer trabajos tanto remunerados como no remunerados y volvieron a tomar las calles de medio mundo. Hoy recorremos algunos de esos puntos para conocer de cerca la repercusión de esta nueva huelga histórica de mujeres. Pero para los que os preguntasteis el para qué de una huelga feminista deciros que no faltan razones. Repasemos algunos datos que han motivado esta nueva movilización. Como vemos en esta primera infografía, el trabajo no remunerado sustenta la economía y a menudo suple la falta de gasto público en servicios sociales e infraestructuras. De hecho, se calcula que el trabajo no remunerado y el empleo del hogar alcanza un valor equivalente a entre un 10 y un 39% del PIB. Desde limpiar y cocinar hasta recoger agua y leña o cuidar de niñas, niños y personas mayores, las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en todo el mundo. En este sentido, las mujeres migrantes tienen un peso mayor en la fuerza de trabajo global. Se concentran en sectores predominantemente feminizados de la economía informal, como el del cuidado y el sector de servicios. Uno de los grupos más vulnerables de trabajadoras migrantes son las empleadas del hogar. La inmensa mayoría se ven sometidas a precarias condiciones laborales, largas jornadas de trabajo y un acceso limitado o nulo a la protección social. Y es que debido a su menor participación en el mercado laboral a cobrar salarios inferiores, las mujeres pueden enfrentarse a una inseguridad mayor en términos de ingresos y tener menos acceso a instrumentos como las pensiones, la prestación por desempleo o incluso el seguro de salud. Por ello, muchas mujeres se encuentran en una situación de extrema pobreza. Además, a nivel mundial, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Esta es una causa fundamental de desigualdad en términos de ingresos a lo largo de toda la vida. Al ritmo actual, esta brecha tardará al menos 70 años en cerrarse. Las mujeres con hijas e hijos son más vulnerables a estas desigualdades, que también se conocen como la penalización de la maternidad. Y otro motivo para la huelga es la violencia machista. En la Unión Europea, por ejemplo, un 55% de las mujeres han experimentado acoso sexual en al menos una ocasión desde que cumplieron 15 años. De ellas, un 32% lo sufrió en el trabajo. La violencia contra las mujeres limita su potencial económica y social y tiene una incidencia significativa en la salud física y mental de las mujeres. Pero otra de las luchas más paradigmáticas del movimiento feminista en este siglo XXI y que ha articulado la diversidad de mujeres en todo el mundo es por la despenalización del aborto. Y es que la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado, punible. Tal y como vemos en este mapa, hoy en día son cinco países los que prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto. Ciudad del Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua y República Dominicana. Ya lo ven, frente a este panorama era urgente de nuevo una huelga feminista internacional que movilizada a mujeres bolleras y trans de todo el mundo, es decir, los sujetos diversos oprimidos por el heteropatriarcado. Ahora bien, ¿qué es el feminismo o los feminismos? Es un movimiento político que denuncia y lucha contra la desigualdad entre los diversos sexo-géneros, esto es, mujeres, hombres y géneros no binarios. Por un lado, denuncia que no se trata de diferencias sin más, por ejemplo, diferencias complementarias, sino de relaciones de poder jerárquicas. Por otro, denuncia que las desigualdades no son naturales, sino social y políticamente construidas y, por tanto, pueden y deben cambiarse. Mientras en los 60 y 70 hablábamos de la primera ola feminista en Europa, en África llevaban tiempo hablando sobre lo que hoy podríamos decir que son feminismos negros, de hecho, casi un siglo antes. En los 80, en Europa y Estados Unidos, se hablaba de feminismo radical o cultural, feminismo marxista, feminismo de la igualdad frente a feminismo de la diferencia y feminismo lesbiano. A partir de los 90 surge la teoría queer transfeminista, o los feminismos del sur, tomando auge los feminismos negros y el chicano, que cuestionan la mirada paternalista y victimizadora que a menudo ha tenido el feminismo hegemónico, blanco, norcéntrico, urbano, al mirar a las otras, aquellas a las que entiende como doble o triplemente oprimidas. Pero nosotras, dentro de esa diversidad de feminismos, nos vamos a detener en cuatro propuestas políticas y teóricas que creemos de las más dinámicas en este momento. Y para ello abrimos una vez más nuestro buzón info arroba tantaca punto tv. En esta primera imagen vemos un ejemplo del feminismo comunitario, un movimiento desarrollado por mujeres indígenas, sobre todo en Mesoamérica y la zona andina. Su apuesta clave es alimentar el proceso de cambio desde las mujeres, desde su fuerza, sus sueños, sus conocimientos y sus prácticas para contribuir al vivir bien en comunidad. Entre sus luchas centrales está la defensa del territorio cuerpo-tierra frente al extractivismo. Esta otra reivindica el feminismo decolonial como parte de reconocer la colonialidad, un discurso y una práctica de la dominación instalada a partir del colonialismo, iniciado en primer lugar en Abiyayala, América, y continuando después en África y Asia. Abarca la colonialidad del ser, la negación de humanidad a los otros, al indio o la india, del poder mediante mecanismos de estratificación racial del poder político y económico, y del saber, invalidando todo conocimiento distinto a la racionalidad científica eurocentrada. Y para las feministas, también la colonialidad del género. Otra de estas corrientes feministas sería la del ecofeminismo. Marta Pascual, en el Diccionario Crítico de Empresas Transnacionales de Paz con Dignidad, define el ecofeminismo como la síntesis entre las propuestas feministas y ecologistas. Reúne reflexiones filosóficas y luchas políticas de mujeres que tienen en común la defensa de la vida humana y del medio natural que la mantiene, desde posiciones de insubordinación al orden patriarcal. Como vemos en la imagen, en este ámbito destacan las propuestas que se están construyendo desde miradas feministas a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Y para finalizar, otro movimiento que ha ido cogiendo fuerza estos últimos años ha sido el feminismo islámico. Asma Alain Rabet, en el glosario de Pícara Magazine, lo define como el feminismo, como lo conocemos en el resto del mundo, vinculado a unos principios que están en nuestra cultura, acerca del mensaje espiritual que enseña el Islam. Esto desde es la premisa de que el problema no es el Islam en sí, sino la lectura que las instituciones han hecho de los textos sagrados, todas controladas por hombres. Pero como hemos visto hace un momento, los feminismos comparten un mismo objetivo, luchar contra la sociedad patriarcal que se construye bajo el mandato de la heteronorma. Y es que todas ellas, en diferentes circunstancias y contextos, viven vidas precarias. Además de que cada vez que denuncian la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado, se enfrentan, entre otros, a un sistema de justicia, leyes y poderes públicos que no las cree y las cuestiona. Ahora sí, vamos a conocer cómo se vivió la jornada histórica del 8 de marzo en diferentes lugares del mundo. Para ello, hemos enviado a nuestros corresponsales a seis países donde el feminismo ha emergido con mucha fuerza. El Estado español, Italia, El Salvador, Argentina, Brasil e India. Conectamos en primer lugar con Madrid. Allí tenemos a nuestra corresponsal Irati Armenti, a Caixo Irati. Aunque en algunos medios hayan intentado no utilizar la palabra feminismo, la realidad es que la convocatoria fue secundada por centenares de miles de mujeres en todo el Estado. ¿Verdad? Así es. Desde la huelga feminista histórica del 2018, que siguió la estela al fenómeno Me Too y con expresiones de rabia y rechazo más cercanas contra la justicia patriarcal como las generadas tras la sentencia de la manada. El Estado español celebró un nuevo 8 de marzo multitudinario contra el heteropatriarcado y el capitalismo y contra aquellos que pretenden dar pasos atrás en las políticas feministas. Una marea feminista que ha conseguido introducir el feminismo en la agenda política y tratar de frenar a la derecha y a la extrema derecha que cuestiona una vez más la ideología de género. Como vemos en este mapa, en el Estado español hubo más de 1.200 convocatorias desde concentraciones a manifestaciones, reclamas, vigilias, piquetes, acciones artísticas y pasacalles que consiguieron, entre otras, paralizar las universidades de todo el Estado. Un saludo desde Madrid. Seguimos ahora con nuestro corresponsal en Roma, Javier González. Aquí la plataforma Non una di meno, ni una menos, también llamó a la huelga feminista el pasado 8 de marzo. Cuéntanos Javi, por qué también en Italia. Buongiorno Eneco. Así es. Esta plataforma aglutina hoy al movimiento feminista italiano, un movimiento que en los 70 consiguió el reconocimiento de importantes derechos y protagonizó históricas movilizaciones. La huelga de este año ha sido, entre otras razones, la respuesta a todas las formas de violencia que afectan sistemáticamente a las vidas de las mujeres en la familia, en el trabajo, en la calle, en los hospitales, en las escuelas, dentro y fuera de las fronteras. Porque en Italia una de cada tres mujeres de entre 16 y 70 años ha sido víctima de violencia por un hombre y cada año alrededor de 200 mujeres son asesinadas por su esposo, novio o expareja. Además, aquí en Italia, el patriarcado y el racismo son también armas de explotación. Y hay quienes aún pretenden imponer la ideología patriarcal en las escuelas y universidades. Arrivederci y saludos. Nos vamos ahora hasta El Salvador, donde el 8 de marzo es una fecha importante para las mujeres salvadoreñas que, además de la despenalización del aborto, sufren otras opresiones contra las que luchar. Allí está nuestra corresponsal, Tamara de Gracia. ¿Caiso, Tamara? Buenas, Seneco. Como dices, además de la despenalización del aborto, aquí en Centroamérica 263.000 trabajadoras textiles viven explotadas en las zonas francas o maquilas. Se enfrentan a jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos míseros y falta de higiene en la mayoría de las fábricas. Pero en el mundo hay más de 27 millones de personas que trabajan en unas 2.000 zonas francas o zonas económicas especiales. Estas zonas se han extendido por numerosos países latinoamericanos como una forma de atraer inversión extranjera a cambio de mano de obra barata y no sindicada, generosos incentivos fiscales y regulaciones laxas. Por eso, este año, la huelga feminista también ha incluido una huelga de consumo, sobre todo a las grandes empresas que, como vemos, son símbolo de la explotación de las trabajadoras. Aquí desde El Salvador nos despedimos. Hasta la próxima. Ahora nos trasladamos al cuarto país más grande de Aviala, a Argentina, donde se encuentra nuestra compañera Esther Jávega. Caixo Esther, te encuentras en un país en claro retroceso tras las reformas progresistas llevadas a cabo por el kirchnerismo. ¿Cómo se vivió allí la jornada de huelga feminista? Saludos, Seneca. Como dices, desde que en Argentina ganara el macrismo, la huelga feminista se presentó como una movilización nacional para volver a exigir una educación y sanidad públicas gratuitas, la paralización de despidos masivos o el fin de las políticas neoliberales. Pero en la cobertura mediática en este país hubo una ausencia importante, la del documento alcanzado en las asambleas preparatorias, un pronunciamiento agudo no sólo de reclamo por la postergada agenda de género con eje en los feminicidios y el aborto seguro legal y gratuito, sino una crítica profunda al gobierno de Mauricio Macri, a los gobernadores, a la Iglesia Católica y a las organizaciones sindicales. Como veis en las imágenes, algo significativo en comparación con las movilizaciones en Europa fue el brazalete verde identificativo de la lucha feminista aquí en Argentina. Conectamos ahora con el gigante de América Latina, Brasil. En ese hermoso país se encuentra nuestro corresponsal, John Andreu, un país con mayoría afrodescendiente y fabelera. John, cuéntanos, ¿cuáles fueron allí las principales reivindicaciones el pasado 8 de marzo? Buen día. Aquí en Brasil, el pasado 8 de marzo, miles de mujeres brasileñas salieron a las calles bajo el lema por la vida de las mujeres todas somos Mariel, quienes protestaron contra el desmonte de las pensiones, el aumento en el número de los feminicidios y los retrocesos del gobierno ultraderechista de Bolsonaro. En la ciudad de Río de Janeiro, el asesinato de la concejala Mariel Franco el 14 de marzo de 2018, un crimen que a día de hoy sigue impune, se convirtió en una inspiración para las mujeres trabajadoras que luchan contra las injusticias en todo el país. Y para las mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, este 8 de marzo también fue importante, frente a las intenciones de Bolsonaro, de declarar al movimiento como organización terrorista. Seguiremos informando. Y finalizamos este recorrido con nuestra compañera Sandra Fernández, quien se encuentra en la India, uno de los países calificados más peligrosos para las mujeres. Muy buenas, Sandra. ¿Por qué? Cuéntanos. Kaisoneko, pues es uno de los países más peligrosos por el alto riesgo de violencia sexual y de esclavitud laboral que sufren las mujeres en este país. Los sitúa por encima de naciones en guerra como Afganistán y Siria, segunda y tercera respectivamente. A pesar de que hayan pasado más de seis años desde la violación y asesinato de una estudiante en un autobús de Delhi, un hecho que conmocionó al país y al mundo, supuso un antes y un después la concienciación de la sociedad frente a la violencia sexual contra las mujeres. Los avances institucionales son muy escasos. En un país que a diario registra más de 100 casos de violaciones sexuales, según los datos de la Oficina Nacional de Registro Criminal. Ya lo ven, una huelga más que necesaria también aquí en la India. Saludos y seguiremos informando. En fin, ya lo ven, nacer mujer en cualquier lugar del mundo sigue implicando una larga serie de desventajas. Y si hablamos de desventajas, se presupone entonces que los hombres cuentan con una larga lista de privilegios por el mero hecho de nacer varón. A veces son cosas sutiles y difíciles de detectar porque la desigualdad es estructural y porque en muchos casos renunciar al privilegio es combatir la jerarquía preestablecida. Pero entre los privilegios que nos vienen dados por el hecho de ser hombres, el mayor probablemente sea vivir con menos miedo. Para el feminismo este cruce de ejes de privilegios culmina en el sujeto mayoritario de la modernidad capitalista, el que se impone a sí mismo como mayoría calificando a todo el resto como minoría. Es el BBVAH, el blanco, burgués, varón, asfaltado, con una funcionalidad normativa, heterosexual y urbano. Ahora bien, ¿cuándo los hombres empezaremos a renunciar a nuestros privilegios? Ese sería el primer paso para asumir la responsabilidad colectiva en el sostenimiento de la vida. Y terminamos con esta obra de arte de Frida Kahlo, un símbolo del feminismo. Algunas incluso dicen que últimamente es más nombrada que el Che Guevara, pero que sin duda alguna rompió las reglas desafiando los estereotipos de género e hizo arte con mujeres reales. Con ellas rescatamos también una de sus frases más relevantes. ¿Piés, para qué los quiero si tengo alas para volar? Porque la necesidad de soñar e imaginar otro mundo sin heteropatriarcalo y capitalismo nos hace caminar juntas y alcanzar objetivos que de otro modo nos serían imposibles, en los que todos los derechos sean para todas y la vida esté en el centro. Agur y hasta la próxima. Agur. 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 Agur.